Tres pasos ya son hacia el este, el sur y el oeste Tres pasos creo mucho que padecen Y cuando volverás, ya está, ya reza Pero así, igual de ya Y cuando volverás, un día Y cuando volverás, ya está, ya está Y cuando volverás, un día Cuatro pasos quiero acordarme, cuatro pasos ya sé Tú me quisiste y yo te hice Cinco pasos ya sin perderme, tanto me alejé Cinco pasos y te perdoné Seis pasos ya son casi siete, contar más no sé Mil pasos y más me quedo de pie Cuatro pasos ya sin perderme Cuatro pasos ya sin perderme